El ejercicio 14 lo que nos pide en este caso es hallar todos los K de este sistema para que hagan que este sistema sea incompatible. Entonces, piensen lo siguiente, cuando nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, A por X igual a B, esto es de matrices, donde A es una matriz de N por N, X es un vector de N por 1 y B también es un vector de N por 1, para que el sistema sea incompatible tenemos que tener que el determinante de A sea igual a 0, es una de las condiciones también, y que no exista X tal que A por X sea igual a B. Tiene que ser una de las condiciones. Entonces, una de las opciones que podríamos ver acá, por ejemplo, sería tratar de decir, bueno, calculemos el determinante de esta matriz. Es decir, nuestra matriz A en este caso es 3, 2, menos 1, 0, menos 2, 1, y luego tenemos 0, 0 y K cuadrado menos 1. Para calcular el determinante de una matriz, si la matriz es diagonal, tenemos una gran ventaja, porque el determinante directamente es el producto de la diagonal. Entonces, en este caso decimos que el determinante de A nos va a quedar 3 por menos 2 por K cuadrado menos 1, y esto nosotros lo vamos a forzar a que se haga 0. O sea, ya les digo, ojo con esto porque nosotros calculamos algunos candidatos, porque una de las condiciones es que el determinante sea 0, pero otra es que no tenga respuesta a esta ecuación. Si alguna de las respuestas que encontramos acá, reemplazándolas, tiene solución, entonces no es que el sistema es incompatible, sino que es compatible indeterminado. Entonces multiplicamos, esto nos queda, menos 6 por K cuadrado menos 1, esto es igual a 0. K cuadrado menos 1, esto es igual a 0, o sea que K cuadrado es igual a 1, o sea que tenemos 2K, 1 y menos 1. Si reemplazamos por 1 el sistema completo ampliado, ¿cómo nos va a quedar? 3, 2, menos 1 y 1, después tenemos 0, menos 2, 1 y 1, y después tenemos 0, 0, 0, y después tenemos K cuadrado menos K, o sea sería 1 menos 1, se hace 0. Claramente con 1 el sistema es compatible indeterminado, porque tiene solución, no es que no tiene solución. Entonces, eso por un lado. Entonces, cuando vamos con K igual a menos 1, ¿cómo nos va a quedar el sistema? 3, 2, menos 1 y 1 de este lado, 0, menos 2, 1 y 1 de este lado, 0, 0, 0, de este lado y de este otro nos queda menos 1 al cuadrado que es 1, menos 1 que nos va a quedar, menos menos 1 que nos va a quedar 2, ¿ok? Entonces en ese caso, esto sí es incompatible porque es un punto de puntos que no tienen respuesta a la pregunta asignada.